Por tercer día consecutivo, productores de coco, aglutinados a la Asociación de Organizaciones Coopereras de las Costas de Guerrero, mantuvieron el plantón afuera de las instalaciones de la planta aceitera Agroindustrias del Sur, exigiendo el pago de la copra que desde el mes de enero entregaron a la administración de la paraestatal. El líder del movimiento, José Ramírez Castillo, señaló que la postura es la misma de permanecer afuera de la planta hasta que sean recibidos por las autoridades del gobierno estatal, ya que el reclamo es justo porque fue un dinero que invirtieron, pero que les dejó pendientes como es el pago de proveedores y sueldos a empleados que se encargan de bajar y jimar la fruta. Pues mire, la negociación fue porque ellos pusieron la fecha. Nosotros le dijimos, ustedes digan cuándo nos van a resolver nuestra problemática y nosotros esperamos para que vean que tenemos nosotros la disposición de esperarlos. Y ellos decidieron que hasta el viernes se iba a dar la solución y le dijimos, está bien, nada más que la puerta va a permanecer cerrada. ¿Esta solución que les plantean a ellos es el pago o instalar una mesa de negociaciones, negociaciones, de pláticas? El subsecretario había argumentado que le diéramos estos días para conseguir el recurso. Esperemos que sea para pagar, que no vaya a ser nada más para negociar, porque no hay negociación, o sea, es pago. Pero también hay otro sector, otro grupo de copreros que sí les están pagando. Bueno, ahorita ya como está cerrada la planta, ya no. Lo único raro es que de abril para acá, cuando ya empezamos a incomodarnos, ya nos estaban, la copra que metíamos ya nos la estaban pagando completa, o sea, bien. Y de enero a antes de abril, no. Entonces, si pudieron ahora, ¿por qué antes no? Quiere decir que el dinero lo tienen, debe estar en las cuentas de agroindustrias. Ok. Ustedes van a esperar el viernes. De no darse una situación favorable, ¿qué seguiría? Seguiríamos, pues, con la misma puerta cerrada y reorganizándonos ahora sí con los compañeros copreros para ver si, pues, hacemos algo, alguna presión más fuerte, como toma de carreteras o no sé. ¿La negociación solamente es el pago total? Nada más es lo que queremos es el pago, el pago y seguir trabajando. En este momento vemos que permanecen trabajadores afuera de la planta. ¿Están ustedes haciendo guardias? Sí, sí estamos turnándonos para ir y contestar algunas preguntas que se nos hagan y estar al tanto ahí. Estamos turnándonos. ¿La presión? ¿Han recibido presión por parte del gobierno? No, ninguna, ninguna presión. Estamos bien. Ramírez Castillo señaló que la única negociación es el pago total de la deuda. De lo contrario, estarían endureciendo las protestas. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.